Poca venta se aprecia en el mercado Medina Concepción en San Pedro Sula. Así indican los locatarios, sin embargo, hay pobladores que aprovechan ya que hay veces que encuentran productos a bajos precios. Bueno, bien aseado, yo siempre a ella le compro, son especiales los artículos que ella vende. ¿Ella le vende productos lácteos? Sí, lácteos, sí. ¿Mira fresco la calidad? La calidad, buen queso vende ella. Pueden haber otros puestos por allá, pero no son higiénicos como los de acá. ¿Y carnes compras aquí en el mercado usted también? Sí, compro también, hay a unos muchachos en la esquina, también la carne fresca, bonita. Bien, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Buenos precios, miren? Sí. ¿Siempre viene a comprarlo acá? Sí. ¿Cómo qué productos viene a comprar de carne? Bueno, ahorita ya voy a decir algo. Lleva de cerdo. ¿Y qué tal dejan de otra carne blandita? Porque muchos sanpedernos dicen que la carne es de un poquito dura alguna. Aquí sí. La más cotizada sigue siendo carne de cerdo. Mire que nosotros los mantenemos, más bien ahorita no trepó para Navidad, nosotros los damos a los mismos precios. ¿A qué precio está costando la carne de cerdo ahorita? A la de pierna 40 y de costilla 45 hasta 43 lo damos nosotros. ¿La carne de reja cuánto está ahorita? A lo mismo, fíjese que se mantiene. ¿Qué precio? ¿40? A la otra está 60, 63, 65 hasta lo que queremos que el cliente no se vaya sin el producto. Los precios se mantienen desde el mes de noviembre, diciembre y se mantienen hasta la vez. Bueno, los precios de lo general, ya sea producto de carne, entre otros. Sí, sí, el producto de carne nosotros lo monitoreamos cada ocho días, cada tres días y la verdad que no ha habido incremento. Inclusive en Navidad no hubo incremento de las carnes aquí, se mantuvieron los precios. Entre algunos precios se ubica la carne de cerdo entre 40 y 46 lempiras, depende de la calidad. Y el pollo lo encuentran en diferentes locales entre 23 y 26 lempiras. Con el apoyo en cámara, Héctor Mengíbar les informó Román Paz, Noticias.